¡Hola a todos! A otro vídeo más, estamos aquí de nuevo con el manga de la jaula, pero ahora vamos a leer el último capítulo, el capítulo 5, así que bueno, vamos a ver qué pasa. Bueno, ya falta poco, mamá. Van a experimentar la misma humillación que nosotros. Observa bien, como la hija del demonio cae al infierno y yo me quedo con todo. ¿Qué es lo que quiere preguntarme, señora Aoi? Ah, sí. ¿Te suena? Es tuyo, ¿verdad? Ese es el perfume que me dio el señor Tsubaki, me lo imaginaba. Si bien su fragancia lo disimula, el contenido de este frasco no es perfume, son feromonas que excitan a los animales. ¿Qué crees que pasa si te lo echas por el cuerpo? Al salir, serías presa de los perros. Puede que el señor Tsubaki no lo supiera, me gustaría que así fuera, pero he descubierto que Tsubaki está compinchado con alguien. Mi sirvienta te empujó por las escaleras. Parece que visitaba a menudo la habitación de Tsubaki. Ella se encargó de recoger este frasco de perfume. No puede ser. Intentaba inculparme a mí. Quiere eliminarme y hacerse con mi puesto de representante de la familia Kirium. ¿Verdad, hermano? ¿Señora Oi? Una cámara oculta. ¿Señora Oi, habéis encontrado a Tsubaki? Es que no hay ni rastro de él en toda la mansión. Su habitación estaba cerrada con llave desde dentro, pero él no estaba allí y ha borrado todos los datos de las cámaras y el ordenador. Debe de estar en algún sitio de la mansión que todo el personal, exceptuando a las sirvientas, salgan a buscarlo. Sí. ¿Qué es lo que está pasando en esta mansión? Voy a entrar. ¿Aún estás despierta? ¿Señora Oi? He puesto guardias fuera de tu habitación. No importa dónde se esté escondiendo. Aquí no podrán entrar. Así que descansa un poco. Aún no me lo puedo creer. ¿Eh? ¿Era tan amable? ¿El señor Tsubaki en realidad me odia? Siempre me sonreía y animaba. Así era conmigo. Yo no supe ver su verdadero rostro. He sido una idiota. Era evidente que no le gusto a nadie. ¡Ey! No te hagas la víctima. ¿Eh? ¿Acaso no estabas trabajando porque querías ser reconocida por lo que eres? Si quieres huir, hazlo. Pero no olvides firmar los documentos de la herencia. Esa no es mi intención. Entonces quédate. Yuzuha Kirium, si estás preparada para cargar con este nombre, te consideraré mi hermana y haré todo lo que pueda para protegerte. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Me das la mano o no? Trato hecho. Ahora descansa un poco. Por esta vez me quedaré contigo. Si puedo estar a su lado, no me importa hacerlo. Como miembro de su familia. ¿Ey? ¿Cómo te sientes en el papel de caballero al rescate? Subaki, ¿dónde estás? ¿Es algún tipo de broma? Tú siempre consigues obtener lo que quieres fácilmente. No es justo. Me gustaría ver la expresión que pones al perder algo importante para ti. Inténtalo. Será tu fin. Desearás que te hubiera matado. No se mueva. ¿Tú? A sus órdenes, señor Subaki. Buen trabajo. Subaki. Adiós, Aoi. Me llevo tu tesoro. Yuzuha. No dejaré que se vaya. ¿Dónde estoy? Hola, Yuzu. Señor Subaki. Subaki ya no existe. ¿Eh? Y Aoi ha muerto. A partir de hoy, yo seré Aoi Kirium, el dueño de la mansión. El cadáver de Aoi será declarado como el mío, el criminal que te mató. Luego me haré la cirugía para poder vivir como Aoi. ¿Eso era Aoi? ¿Ha muerto? Es mentira. ¿Cómo has podido hacer algo tan cruel? Se trata de tu hermano. ¿Hermano? Tienes que llevarte bien con Aoi. Es tu hermano. Tu madre siempre me decía eso. ¡Qué pesada! ¿Quieres saber algo gracioso? Tu madre fue el primer amor de Aoi. Ese álbum era su tesoro. Te estuvo vigilando y cuidando desde las sombras. Incluso después de la muerte de papá. Donó dinero a tu orfanato bajo su nombre. ¿No es enternecedor? El señor Aoi. ¿Ha estado cuidándome todo este tiempo? No tenía ni idea. Señor Aoi. Esto no me gusta nada. Aoi ya no está. ¿Y tú lloras pensando en él? ¡Qué idiota! Sufrirás antes de morir. Ayúdame. Ayúdame, señor Aoi. No me des por muerto tan fácilmente. Señor Aoi. Debí suponer que te esconderías aquí. ¿Tendrías que estar muerto? Pues ya ves que no. Estás acabado, Shubaki. Libera, Yuzuha. No. Ni de coña. No puedo dejar a este demonio con vida. Lo siento, hermano. Señor Aoi. Le acaban de apuñalar. Siempre llevo un chaleco antibalas. Por la naturaleza de mi trabajo, estoy acostumbrado a que me guarden rencor. ¿Tú estás bien? Me dijo que había muerto. Creí que no volvería a verle. Te lo prometí. Te prometí que haría todo lo posible para protegerte. Yo no quería que vinieras a la mansión. Había muchas posibilidades de que hubieran otros además de Shubaki que quisieran hacerte daño. No quería que te pasara lo mismo que Akana. Por eso, quiso que renunciara a la herencia. Era lo más seguro. Señora Aoi. Decidió protegerme porque soy igual que mi madre. O porque soy su hermana. No digo esto. Yo... Para incomodarlo. Yo... Quiero decirle que lo... Pero no puedo ignorarlo. No te pareces. Akana. Ella no era ni tan valiente ni tan cabezota como tú. Era demasiado buena. Por eso fue víctima de la familia Kirium. Pero tú eres diferente. Tomaste una decisión y cogiste mi mano. Aunque renuncies a la herencia, no permitiré que te marches. Vale. Estaremos siempre juntos. Oiga. ¿Señora Aoi? Quiero tocarte mejor. No. Si alguien viene... No me importa. Yuzuha. Te he estado observando durante años. Nunca te abandonaré. Te deseo. Buenos días. Buenos días. Señorita Yuzuha, ¿hoy también va a ver al señor Tsubaki? Sí. Últimamente me ha empezado a sonreír. Señor Tsubaki. Mamá. Gracias por las rosas que siempre me traes. Cuando despertó Tsubaki se había olvidado de todo, salvo de una cosa, su querida madre. Imagino que Tsubaki estaba enamorado de ti. El sitio donde te tenía encerrada era una habitación subterránea bajo el jardín de rosas. Solía ser nuestro escondite secreto. ¿Escondite secreto? Teníamos una clave para referirnos al sitio. Under the Rose. Era un lugar donde esconder tesoros. Aunque Tsubaki recupere la cordura. No pienso dejar que se quede contigo. Hoy es como una rosa. Debajo de esas bellas espinas. Oculta un dulce beso. Tú eres mi tesoro. Esta noche también quedaré atrapada bajo esas rosas. Bueno, y con esto llegamos al final del manga. Y bueno, quiero hablar un poco. Espero que les haya gustado. Espero que la historia les haya parecido interesante. A mí, sinceramente, me he sacado muchas horas detrás por el tema de... Ya que este manga lo busqué online a ver si estaban las páginas y no estaba por ningún lado. Así que bueno, fue sacar mi manga, sacarle foto por foto. Después el tema de, vamos, leer una y otra vez, una y otra vez. Fue el tema de que a veces me trababa o me equivocaba. Así que era grabar una y otra vez la misma página o el mismo diálogo. Pero bueno, sacando todo eso, la verdad que me divertí bastante. Así que si, no sé, si le gusta esta clase de videos, puedo dejar en los comentarios que otro manga. Le gustaría que hiciera lo mismo. Que viéramos la historia juntos. Espero que ese manga esté online, la verdad. Por el tema de... de sacarle foto a los míos. La verdad que no lo quiero arruinar. De abrirlos tanto. No lo quiero joder. Así que bueno. Si tengo unos 300 mangas por ahí. Tengo un montón. Y vamos, la colección va a seguir aumentando. Así que bueno. No quiero hacer esto tan largo. Así que simplemente muchísimas gracias a la persona que han seguido esto. Así que bueno. Espero que les haya gustado. Si les ha gustado. Si les ha gustado un like, un comentario y se puede suscribir al canal. Si no es así, le pongo un like. Que no pasa nada. Y nos vemos en el siguiente video.